Música Hey que onda gente como están, aquí EvilGo y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video vamos a revisar el detrás de cámaras que sacó The Walking Dead junto con la promo y la fecha de estreno de la tercera parte con el capítulo 17 la fecha exacta de estreno la daban cuando saliera el capítulo 16 o hasta la Comic Con y la terminaron por dar junto con el capítulo final entonces el capítulo 17 saldrá el 2 de octubre por AMC normal y como ya es típico una semana antes para miembros premium es decir el 25 de septiembre lo que querría decir revisando el calendario que el capítulo final el tan esperado 24 saldrá el 13 de noviembre y en especial sobre esta fecha ya que se trata de la última parte hay varias cosas que hablar primero pues como ya todos saben hay un desfase de tiempo los de AMC más van a verlo una semana antes lo que hace unos meses molestó a muchos por el tema de los spoilers y es que imaginando que lleguemos al 13 de noviembre y llegue a aparecer Rick ya les digo que la gran mayoría que no sigue la línea de tiempo de AMC más se va a comer spoilers enterarse por una imagen o una escena que se haya filtrado es por eso que hubo una petición por parte de los fanáticos que el capítulo 24 se hiciera una exclusiva y saliera el mismo día para todo el mundo pero pues ya estamos viendo que eso a AMC le importó poco y va a ser igual una semana antes para los miembros de AMC más aunque ya les digo que si llega a aparecer Rick los spoilers van a estar por lo menos un par de días antes de que salga en AMC más otra cosa más sobre esta fecha final yo en lo personal si me hubiera tocado escogerla y creo que la mayoría hubiera hecho lo mismo haberla terminado el 31 de diciembre que fue cuando salió por primera vez en modo homenaje a The Walking Dead pero bueno creo que si llega a aparecer Rick al final a fecha la gran mayoría le va a dar igual pero bueno gente 25 de septiembre el capítulo 17 para los miembros premium y ya para pasar con el análisis al detrás de cámaras hablemos de dos rumores que en los últimos días se ha estado hablando mucho entre los fanáticos de The Walking Dead primero es que supuestamente la serie de Daryl y Carol se va a cancelar o va a sufrir modificaciones básicamente solo la protagonizaría a Daryl ya que según Melissa McBride que hace de Carol abandonaría la actuación sobre esto la mayor justificación que dan es la publicación de Angela Khan en su cuenta de Instagram y es que en su biografía tenía como descripción showrunner de The Walking Dead co-creadora de Daryl y Carol spin-off, series y más por venir pues todo esto lo cambió por The Walking Dead U que la U sabemos que significa Universe o Universo pues según algunos fans esta sería una razón del por qué ya no estaría Carol o ya no se haría la serie y regresamos a que los spin-offs serían cortinas de humo porque alguno morirá para el final pero este cambio de biografía de Kang no significa nada es más hasta tendría sentido que lo cambió por The Walking Dead Universe ya que generaliza todo lo que van a sacar no solo lo de Daryl y Carol también lo de Maggie y Negan así que bueno gente esto de que van a cancelar la serie de Daryl y Carol el rumor es falso sobre los spin-offs que si son o no mentira véanse este vídeo allí lo explico a detalle y lo último y más reciente que Andrew Link con Rick está negociando con Marvel para unirse al elenco de los cuatro fantásticos primero este rumor tiene un montón de tiempo y no hay nada confirmado igual que lo que pasa con Daryl y el personaje de Ghost Rider y tampoco con él se confirmó nada es más hasta Steven June hay rumores de que podría ser Mr. Negativo pero creo que ya es un cliché que la gente piense que los actores de The Walking Dead terminen con un papel importante de Marvel pero la única que en verdad ha conseguido involucrarse en ese universo es Michonne, Dana y Gurira de ahí en fuera todos sus rumores que llevan tiempo y ninguno se ha confirmado al 100 incluso la página Andrew Link con noticias que sigue muy de cerca lo que hace el actor confirma que esta noticia es fake bien ahora si vayamos con el análisis al detrás de cámaras la promo ya la revisamos en el vídeo anterior allí hablamos de varias cosas la tan polémica escena del arma de Rick lo que pasará con Negan si alguno no lo ha visto va a estar en la caja de comentarios este detrás de cámaras trae varias escenas del momento en que se va a armar todo el caos dentro de la Commonwealth obviamente por las protestas en contra de Pamela imágenes de Daryl, Judith y sobre todo vean a Judith para los que vieron las imágenes filtradas de hace un tiempo pues miren el tipo de ropa prácticamente la misma de las filtraciones en otras escenas Pamela junto a Mercer y algunos soldados arriba de un ring de lucha libre y la gente protestándole sobre que son esas mentiras que dice el periódico de Connie que pasa con la gente que desaparece y en especial con Tyler Davis el mesero que por cierto en uno de los últimos vídeos hablamos de una teoría bastante coherente del CRM su regreso que involucra esto de la Commonwealth creo que es muy posible que pase si la quieren ver igual va a estar abajo en la caja de comentarios pero regresando con esta escena creo que durante las protestas Pamela va a salir por las calles y habrá gente muy loca que la quiera golpear por eso busque refugio arriba de este ring para que no le hagan daño en ese momento llegue Mercer y algunos soldados tal cual como aparece en esta imagen a tratar de calmar a la gente pero seguramente habrá uno que se suba al ring trate de golpear o hacerle algo a Pamela y uno de los soldados le dispare y en ese momento empieza el caos disparos por todos lados más adelante aparece Max chocando con Sebastián huyendo de los soldados que Pamela pudo haber dado la orden de matar a todo aquel rebelde que siga con estas protestas después de que quizá le intentaron matar arriba del ring dos tipos peleando y empujándose con un soldado la cosa se va a poner muy loca ya hablamos también en la promo que hasta Daryl va a disparar el arma de Rick Eugene desde la parte de arriba viendo cómo se genera todo el desastre dentro de la Commonwealth ya en esta otra parte está junto con su nueva novia que bueno los propósitos de Eugene se están cumpliendo le está yendo bastante bien en la Commonwealth a pesar de que en un principio lo engañaron lo dejó una pero al final se consiguió otra novia Aaron en unas tipo cabañas no sé si esto se trate dentro de la Commonwealth pero puede que sí ahora si se llega a tratar de la Commonwealth pues Aaron de alguna forma va a regresar a pesar de los problemas que tuvo con Lance otro detalle es esta imagen está peleando con un caminante y a un lado Jerry que recordemos que él estaba en la Commonwealth así que probablemente Aaron pudo entrar de alguna forma también hay dos cosas curiosas la primera es la forma en cómo está Jerry parece que lo dañaron o está herido y los caminantes que hay detrás la idea de qué es lo que pudo pasar es que después de las protestas la pelea con armas de fuego pues va a provocar mucho sonido lo que haría que esta horda esté llegando a la Commonwealth y tal vez se trate la misma con la que está peleando Aaron también hay imágenes tanto de Lydia como de Karo en el bosque puede que igual corresponda al mismo momento en que esta horda se aproxima a las puertas de la Commonwealth podría prácticamente confirmarles que esa sería la trama después de las protestas se den cuenta que la horda se esté aproximando Karo y los demás salgan a pelear traten de desviarla pero el detalle es la aparición de Aaron y Lydia que ellos no tendrían por qué estar en la Commonwealth al menos Lydia Aaron pudo infiltrarse y por eso estaría con Jerry pero bueno pasando a otras imágenes Daryl, nuevamente Aaron la esposa de Negan peleando con soldados el lugar es muy parecido a una mina de hecho es creo el mismo donde están Lance y Karol puede ser que toda esta pelea entre ahora el grupo de Negan Aaron y Daryl contra los soldados sea para recuperar alguna comunidad que robó Lance aunque esto de que están peleando dentro de una mina sería raro en Alexandria no hay minas en Ocean Sai creo que tampoco aunque ahí pudiera ser que sí el lugar es un poco más abierto a diferencia de la zona segura de Alexandria pero quizá estén tratando de salvar a las mujeres Karol dándole su ballesta a Daryl puede ser que durante el problema que se arme dentro de la Commonwealth vaya a la armería y recupere sus armas pero bueno gente hasta aquí la vamos a dejar con la información que ya hablamos y el análisis al detrás de cámaras hay mucha información de la última parte de The Walking Dead que seguiremos hablando más adelante saludos para Aaron Jafé Trujillo José Antonio Trejo Sergio Toro Daniela López un enorme saludo para cada uno espero que se la estén pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!